Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy hay una palabra muy bella de Jesús para nosotros, levántate y anda. Y esta palabra es especial para los que están por años, por meses, por décadas, estabilizados en una situación negativa, paralizados en ese sufrimiento, en ese duelo, en esa angustia, en ese dolor, levántate y anda. Deja que esas palabras de Jesús penetren en ti. Son palabras milagrosas. Hicieron que un hombre de 35 años en una parálisis se levantara a caminar. El que bajaron del techo. Tanta gente que Jesús le dijo, levántate y anda. Y hoy te lo dice a ti. Levántate, sal de esa situación y camina. Deja lo que tengas que dejar y avanza. El Señor no te quiere hundido. Y hoy te da la fuerza. Escúchalo. Haz oración así, dejando que esas palabras penetren en tu corazón y llenen todo tu ser. Levántate y anda. Las palabras de Jesús crearon el cielo y la tierra. Y hoy crean una fuerza en ti para levantarte de esa depresión, de esa prostración. Levantarte y andar. Salir a una situación nueva, a donde está la luz. Sal de esa oscuridad. Levántate y anda en el nombre del Señor. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.